Bueno, me siento orgullosa por la gente que me eligió, que puedo estar acá ahora en este momento para tratar de... a ver, si hacemos algo bueno por Candelaria. Bueno, ¿en qué piensa trabajar en primer lugar? ¿Cuál es su prioridad en cuanto a los proyectos que piensa presentar en el Consejo? Bueno, primero de todo, arreglo de caminos, que está reabandonado, ese es lo primero. Y también en el área de acción social, que es mi área, que me encanta trabajar con la gente que necesita. Y bueno, tratar de alguna manera de solucionar el problema a la gente más necesitada. Bueno, por último, ¿qué opinión le merece la asunción de este nuevo presidente, Javier Pilei, en un rato nada más? Bueno, esperemos que traiga soluciones para nuestro pueblo. En el cargo del concejal de la ciudad de Candelaria, si así lo puede ser, se dio la patria o lo demás. Gracias. 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 Gracias.